Las mujeres están peor protegidas por la ley de prevención de riesgos laborales. Una norma donde no se aplica la perspectiva de género y que da menos relevancia a sus dolencias. Incluso los equipos de protección llevan años fabricándose teniendo en cuenta solamente la morfología masculina. Llevan 30 años fabricando calzado de seguridad, pero esta es su primera bota creada para el pie de la mujer. Fabricaba en talla de caballero y se escalaba hacia abajo a talla de señora. Entonces no dejaba de ser un 37 pero con norma de caballero. Y ahora es un 37 pero con norma de señora. El Instituto de Biomecánica de Valencia detectó que las empresas no daban a sus trabajadoras equipos de protección específicos para mujeres, ni herramientas ni ropa de trabajo. No se fabricaban, ni en sectores masculinizados ni en los que ellas son mayoría. Lo que hicimos es ayudarles a generar esos criterios de diseño con enfoque de género. Con saber cómo tenían que diseñar esos elementos teniendo en cuenta la antropometría femenina y las capacidades físicas de la población femenina a nivel de fuerzas cuando hablamos de pequeñas herramientas. Diseñaron pequeñas herramientas y ropa como este pantalón teniendo en cuenta las características físicas de las usuarias. Realiza el trabajo de una manera más confortable y sin menos riesgos para el empresario también porque tiene menos accidente laboral, sube su productividad. UGT constata que las mujeres están peor protegidas porque no hay perspectiva de género en la evaluación ni en la prevención y tienen mayor riesgo de sufrir trastornos psicológicos. Bajos muy precarios, con mucha sobrecarga. A veces tienen que sufren la parcialidad involuntaria, tienen que tener varios trabajos para poder llegar a fin de mes. Sufren un mayor acoso, una mayor violencia. La Asociación Española de Derecho del Trabajo señala que en profesiones masculinizadas hay dolencias reconocidas como enfermedad profesional que no se reconocen como tal para profesiones desempeñadas por una mayoría de mujeres. En el caso de las camareras de piso, este colectivo de mujeres siempre han tenido mucha problemática para que sus dolencias se reconozcan como contingencia profesional. Me despierto por la noche porque se me duerme el brazo, pero es siempre de los movimientos repetitivos más los esfuerzos que haces de tirar. Amparo lleva 26 años haciendo esto y es la primera vez que prueba una cama que se eleva con un pedal. Esto es una maravilla. Implementar medidas que al final lo que busquen sea que todos los riesgos que tienen estas trabajadoras que son camareras de piso sean los menores posibles. También con la formación, este vídeo que enseña cómo hacer la cama para evitar sufrir daños, tiene casi 600.000 visualizaciones.